cuánto tiempo me tomó para que este árbol me diera frutos que voy a hablar sobre el tema porque muchos a veces plantan árboles y en realidad que pues es como todo en la vida como los negocios como todo lo que hacemos de una u otra manera queremos los frutos rápidos ok y vamos a hablar sobre esto verdad pero realmente para que te ha dado una idea de cuánto tiempo me tomó que ese árbol que les mostré me diera frutos verdad pero antes de pues quiera o no hablar sobre eso le me gusta compartan el vídeo que miramos todo lo que son inversiones todo lo que hacemos de finanzas y cosas de motivación todo lo que tenga que ver para superarnos recuerden pues pueden seguir en mar y martínez 85 y ahí está nuestro facebook ok entonces ahí se pueden subir manera tiene 85 nuestro facebook bueno cuánto tiempo toma realmente para que un árbol de frutos ahora de una otra manera les muestro este árbol aquí porque este árbol yo lo planteé de una semilla de una naranja ahora unos me van a decir no al cuando uno compra una naranja no dan frutos bueno este árbol es de una semilla de una naranja de una propiedad que yo asistí a vender me gustó mucho su árbol y que lo que viene hice vine y ahora esa semilla la planté y me dio este árbol ahora este árbol no ha dado frutos pero ya tiene aproximadamente cuatro años desde que esa semilla y lo plantea afuera y está este tamaño aproximadamente cuatro ya va a cumplir cinco años y no me ha dado ni un fruto ok entonces tenemos que pensar los árboles frutales es a la larga como los negocios ok pero cuando comienzan a dar comienzan a dar y no hay nada que los frene ahora como todo hay que cuidarlos hay que darle sus vitaminas sus frutas que es el agua todo eso para que se mantenga ok ahora regresemos al árbol de mangos porque en realidad tenemos que hablar de él porque lo planteé similar ok pero ya este árbol ya tiene aproximadamente de compré esta propiedad esta es una de las propiedades que tengo en los ángeles podemos decir que ahora ya me da muchos frutos cientos de frutos puedo decir ok miren lo que es este verano muchos mangos ahora se toma aproximadamente 15 años para darme esta calidad de frutos que ahorita estoy cosechando ahora este árbol de limones ya estaba aquí me encanta este siempre ha dado desde que compré esta propiedad ese fue uno de los motivos que compré la propiedad me encantó el árbol de limones y dije yo voy a poner lo que son los mangos a la par para que me den frutos algún día y 15 años después aquí estamos amigos una delicia dios santo todos dirán bueno 15 años mejor los voy a comprar a la marca puede ser que sí amigos pero nada que disfrutarlo uno en la comodidad de su casa sentarse a comer todo lo que uno quiera de mangos nada como hacerlo verdad lo recuérdense que todo se puede hacer con nosotros lo propone todo lleva tiempo lo rico de la vida lleva tiempo en el tiempo luchen por lo que creen nunca se ven por vencidos que los frutos siempre se van a dar cuando uno tiene la paciencia nos vemos en la próxima